Música Música Aunque tengas que morir, hay que morir por ti que ya no me hizo Música 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 Está hacia donde quedé, y me quedé perdido como testigo En este mismo momento comenzé a hacerle ilusiones que no iba a ser muy rígido Mucho cariño a la señora María, que te da cumpleaños ¡Jejeje! 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 No olvides que siempre quieres, siempre que yo necesite ser muy rígido Para que quieras, mi hija, si no te enganche, pero no te creo ¡Jejeje! 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 ¡Jejeje!